La verdad es que, la verdad se ha dicho, todos estos ministros que ha metido Holán han traído problemas. Tauvira, bueno, porque no quería hacer proyecto de ley contra el terrorismo. El ministro después de Tauvira, que está ahora, es igual, parecido, son fríos. La ministra de Educación, bueno, también saca a toda la gente a la calle porque no está de acuerdo con lo que dice. La ministra de Marruecos, claro. La otra ministra de Marruecos, del Trabajo, bueno, también, gran manifestación el próximo nueve de este mes en la Plaza de la República. Entonces, realmente, bueno, gran manifestación, que sale toda la gente a la calle, no está de acuerdo. Entonces, realmente, todos estos ministros, el ministro de Economía, Macron, también otro problema con la economía porque este señor no da, su cabeza no da para mantener la economía de un país, realmente. Todo es así, por el estilo. Entonces, son personas que no son preparadas, personas que están muy por debajo de Holán. Y sabemos que Holán, bueno, tiene la popularidad muy baja porque era sobre la tierra. Entonces, realmente, que 18 personas de cada francés, bueno, apoyan a Holán. El resto está en contra de Holán. No lo acepta. Entonces, esto es lo que ocurre en Francia. Ella dice que todos los ministros de Holán tienen un problema, que son refusos por la sociedad, por todo el pueblo francés. Porque la ministra de Educación, bueno, todo el mundo está en la calle, porque no están de acuerdo con la educación nacional. La ministra de Trabajo, pues, el próximo nueve de este mes de marzo, todo el mundo está en la calle para que no se marchen. No se marchen, no se marchen, no se marchen. La ministra de Justicia, pues, para que se despeguen de aceptar la ley del terrorismo. O sí, todas las ministras son la Menchosa, Macron. Las ministras de Economía, la Menchosa. De Jong, que son pases que en la sociedad francesa, que son pases que en la política, y que son directamente en parte de Holán. la popularidad de Holanda se toma toda fe hoy en día dice que Holanda es un socialista feminista ¿por qué habla de feminista? porque hay un hombre por hombre y hay siete mujeres entonces esa es la realidad y no se marcha por las mujeres, no se marcha por los hombres porque la verdad es que el hecho más se monta todo y hay diez millones de hecho más y esa es la realidad, no se marcha por todo el hecho Zadí Carlos Alberto Costazo de Cibulé, Chancho, Son Personas, Vosalía, Turel, Soción este Carlos Alberto Costazo de Patacha, otro intento de defensa de la Iglesia Católica contra el terrorismo en María del Pente, provincia de Peri, racismo en París ponga Ayuntamiento de París, ponga Mérida de París ponga otro intento ponga Evangelios ponga Proyecto Humeral por la Paz del Medio Oriente también ponga Premio en Francia Muchas gracias a todos por vuestra atención